Ay hermano, estoy nervioso Luca 11 Amén, Luca 11, verso 27 Quédense ahí sentados, vamos a estar leyendo las escrituras Santo es el Señor Vamos a leer el verso 24 En nombre del Padre y del Espíritu Santo Cuando el espíritu inmundo sale del hombre Anda por lugares secos buscando reposo Y no hallando, lo dice, volveré a mi casa ¿De dónde salí? Y cuando llega, la haya barrida y adornada Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él Y entrando moran allí Y el postrer estado de aquel hombre Viene a ser peor que el primero Mientras él decía estas cosas Una mujer de entre la multitud levantó la voz Y le dijo Bienaventurado el vientre que te trajo Y los senos que mamaste Y él le dijo Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios Y la guardan Dios señala bendición a su palabra ¿Cuánto me dicen amén? Aleluya Quiero predicar con el tema Dar un aplauso al Señor Amén A su nombre Al nombre de Cristo Quiero predicar con el tema Yo voy antes que María Diga conmigo Yo voy antes que María Bien mis amados Vamos a entrar en materia ¿Cuánto me queda? Vamos a entrar en materia rápido Gloria a papá Miren mi amado Gloria al Señor Aleluya María es una mujer que los católicos creen que nosotros En verdad hay un tambúmbazo para los católicos Quiero que sea sincero que traigo en esta hermosa tarde Pero mi amado Los católicos creen que nosotros somos enemigos de María Y no es así María y yo somos hermanito Vende chiquito Como que nos criamos juntos Le tenemos un amor y un respeto que nosotros lo amamos ¿Por qué? Porque esa fue la que Dios usó para traer aquí a la tierra a Jesús ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Entonces la gente cree Una vez yo estaba en los salcarrizos predicando Donde la hermana Lady que estaba ahí No sé si se fue Al avanza el cordero Y hay una católica que dice Vuelva pronto A mi me gusta como usted predica Aunque yo soy católica Y yo me sorprendo Y le digo que es raro Una católica que le gusta como yo predico Y me gusta Si a mi me gusta como usted predica A mi lo que no me gusta es que me hablen mal de María Yo le digo Ah pues yo soy el suyo Porque yo no hablo mal de María De todo lo que digo de María es bueno María, aleluya Es todo lo bueno que ustedes puedan decir Además es ese Hay una palabra que yo dice que es bíblica Bendita tú entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Esa palabra es bíblica Esa palabra la dijo Elisabeth Llena del Espíritu Santo de Dios Cuando fue a visitarla Tocón abrió la puerta Y cuando estaba en la voz preñada Y con ese penco de barriga Elisabeth como que sintió la laica Y cuando ella sintió esa candela Le dijo Wow mujer Tú eres bendito entre todas las mujeres Y es bendito tu vientre Porque trae consigo A Jesús Entonces ahora tenemos Todos los católicos diciendo Bendita María Bendito tu vientre Bendito todo Entonces hay otro cantadito Que hay unos padres Que no sé cómo Que ponen esa voz así Que cantan Ave María Y cuando se van por ahí Comienzan con unas largas repeticiones Y unas largas oraciones Cuando no entienden Entonces ¿Cuál es el objetivo de esto? Que María en verdad Es más bendita Que todos los vientres Que ustedes tienen Porque ustedes trajeron Muchachos buenos Y elegantes Y buen mozo Pero aleluya Esos macacos No son en nada Comparados Al que trajo María a la tierra Además María Lo que trae consigo Es una respuesta Que se la debía La mujer a la tierra ¿El qué? La mujer echó a perder Toda la humanidad Y por medio de Eva Eva representa a la mujer Y dice Ahora yo traigo también Lo que va a arreglar La humanidad Si nuestra madre Eva Traigo algo que lo dañó Yo traigo algo Que no va a arreglar ¿Cuántos que están aquí Todas niñas? Entonces por eso Es que la Biblia dice Que la mujer Se va a salvar Dando a luz Solo significa Que hay que parir 50 muchachos Solo que significa Que mientras la mujer Siga pariendo Algún día Iba a llegar El que tenía que llegar Para ponerle impuesto Al diablo Y pisarle la cabeza Como dice Quien es siete quince ¿Cuántos que están aquí Todavía? No sé qué significa eso Me volví católico Vamos a cantar Todo el mundo aquí Ave María No, no vamos a cantar Ave María Pero hay que reconocer Que María Aleluya Fue el vaso Que Dios utilizó Había muchas mujeres Había muchas mujeres Que estaban preparadas Para atraer A que supervivió Un vaso útil ¿Quién mandó? Un malas Mandó un ángel Que le dio un mensaje A María Y le dijo Mire sielva A usted nadie A na 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 Pero como quiera Usted tiene uno ahí En su barriga Y esto no viene Por voluntad de valor Esto no viene Por semen Esto no viene Por semillas Esto no viene Por nada Aleluya Que tenga que ver Con el corto O relaciones sexuales Yo le mandé un ángel Aleluya Que le está poniendo Algo en su vientre Y ese será Su nombre Emmanuel Que significa Dios Estará en medio nuestro Entonces Ahora hay un suspenso Ahora María Lo que dice Pero como yo voy a estar preñado Y el marido que yo tengo ahí Mi José Que yo lo amo mucho Que yo voy a hacer con él Que yo hago Y el ángel le dijo Tranquilo De ese yo me encargo Dice que ya José estaba recogiendo su maleta Y ya tenía preparado Mi amor Usted sabe Ya tenía los bultos hechos Y le dijo Yo no voy a decir nada Porque Dice la Biblia Que él era un varón justo Y respetuoso Y dice Ya que ella me engañó Yo no voy a decir nada Para que no la pebre En Israel Todo el mundo va a querer Que ese muchacho es mío Pero yo mejor me voy a ir Y no voy a decir nada Cuando él está recogiendo su maleta Hay un ángel que está parado De esta manera Y le dice Ey ¿Va dónde vas? Y él le dice Me voy Porque mi esposa me fue infiel Le dijo Mire Ahí nadie ha pasado por ahí El Espíritu Santo Fue el que metió mano ahí Gloria a Dios Y fue el que le puso En su vientre Le puso a Jesús Escúcheme bien Le dijo Ese muchacho no es suyo Pero usted va a tener que mantenerlo Jálame la gloria a Dios O sea Le está diciendo Ese muchacho No lo va a hacer usted Pero va a tener que escribir Lo va a tener que cargar Va a tener que cambiar En los bambes Jálame la gloria a Dios Y está José ahí diciendo ¿Está seguro que eso es el Espíritu Santo? Así que manténgalo Ahora vemos a Jesús Con una mochilita Que se pone en los pa' allá Y se entra en el muchacho ahí Anda José ahí Con su muchacho Por arriba y para abajo Tiene un sueño Que le dice Van a matar el muchacho Salgan corriendo de aquí Ahí está José corriendo Con un muchacho que no es él Por arriba y para abajo Se mete entre años en Egipto Cuando van a salir Dice que los que buscaban la muerte Los niños murieron Y dice José Mándalo por otro lado Que no quiero que me le pongan la mano Hijo mío Ahora estás peleando Por el hijo que no es él Pero que lo estás cuidando Como si fuera suyo Jálame la gloria a Dios Entonces es otro pleito Que yo tengo con los católicos ¿Cuál? Que los católicos no me dicen Santa María, Madre de Dios Juega por nosotros los pecadores Y ahora y la hora de nuestra muerte Amén Bendita cuenta de todas las mujeres Bendita sea Pero digan por lo menos Sáquenle al José Porque José cargó el muchacho Y se lo llevó a pejito Otro día Pero ven acá Ya nosotros estamos dados Que el día de la madre Hum, bum, bum Pero el día de los padres No hay nada Pero por lo menos Díganle algo a José Que si le dicen a los José Uno por lo menos se siente bien El hombre hace algo Alaba de la gloria Sí, amados Esa batalla Alaba de la Biblia José Ni los católicos le dicen nada Entonces ¿Qué es lo que yo quiero decir? Que yo voy antes con María ¿Por qué? Porque aunque María Es la madre del todo poderoso Aunque los demonios Y el diablo Y todos Los espíritus inmundos Odiaron para siempre a María Porque fue una mujer justa y pura Que pudieron conectar El ombligo de Jesús Con el ombligo Ombligo No sé qué de María Y hicieron esas conexiones Para que la sangre Se nomenclara Con la de María Automáticamente Hay una sola persona Dentro de ese vientre Y esa es la única parte Que le da potestad A Mateo capítulo 4 ¿A cuál? La Biblia dice Que Dios no puede ser tentado Y no poder Significa no poder Si entonces vemos Aleluya Al diablo Tentando a Jesús En el capítulo 4 Es porque hay una sola cosa La sangre de María Corría por las venas De Jesús Y eso le daba Una autoridad al diablo Para poder atacar Y tentar a Jesús Me está en el caso Y me estoy prendiendo Yo estoy medio tranquilito Todo día Cuántos que están aquí Todavía No hay que seguir Sobrecitos ¿Saben? Entonces ¿Qué es lo que yo estoy viendo aquí? Que la única El único problema Que el diablo violó Fue tratar de quitarle la vida A alguien que no murió Me explico Jesús no podía morir Porque la paga del pecado Es la muerte ¿Por qué muere Jesús? Si no ha pecado Entonces Se está cometiendo una injusticia Y por eso dice Que el dueño de la tierra Volverá Y mirará a él Los que le traspasaron Y los que se burlaron de él Por eso cuando Cristo venga En su reino Y en su gloria Habrá un caos que en la tierra Porque ellos mataron A una persona Que tiene dos cosas Primero Era inocente Y seguro Y segundo Era un rey Y cuando un rey Él le dice esa palabra Si mi reino Fuera de este mundo Mi gente vendría Y pelearía por mí Cuando él está en la cruz del Calvario Le dice María Ese es tu hijo Hijo Ese es tu madre ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo? Yo a ti No soy familia de ustedes Yo vuelvo Pero vuelvo con mi reino Y cuando yo vuelvo a mi reino Yo voy a levantar Los que son míos El labrón que está al lado Le dice Acuérdate de mí Cuando tú vengas En tu reino Alámele a Dios Alguien puede Abogar la gloria De paz aquí Pues ahora tenemos Unos pleitos Porque la gente Critica mucho Los católicos Pero no sabe El que Van a repeticiones No es repetir mucho El padre muerto Y hacer una oración Por cada bolita Que tenga el rosario No Porque eso no es Van a repetición La Biblia no manda Aclamar mucho Incluso por una parábola Y dice del juez injusto Que dice que había una viuda Que quería que él le haga justicia Y dice que ella iba día a día Y el juez injusto Le hizo justicia Para que dice él Para que no se me agote La paciencia Yo le voy a hacer justicia Entonces Jesús Pone en paralelismo Y hace una comparación Y dice Si ese juez injusto Le hizo justicia A esa mujer Para que no lo saque De su casilla Imagínense el padre Si ustedes Que le claman mucho A él Para un entonces Que van a repetición A Dios Pero tiene que leer El contexto Para que pueda entender Porque tú no puedes estar leyendo La vida como una carretilla Para poner el tabú Y que leí la vida Completando Tiene que tener que leer Aunque tenga que leer Un capítulo Aunque sea Dieciocho mil veces Pero tiene que leer Hasta que te lo aprendas Y tú sueñes Con ese capítulo bíblico ¿Me está entendiendo? ¿No me está entendiendo? Mi amado El texto es lo que dice No hagáis Ni uséis Vanas repeticiones Como los gentiles Que ellos creen Que por su palabrería Serán oídos ¿Qué es lo que es eso? Que habían dos individuos Uno que dijo Yo Dios Yo ayuno Dos veces a la semana Yo hago esto Yo estoy preparado Yo digo Yo hago Yo todo Y dice que había uno Que dijo Señor Sé propicio a mí Porque no tengo moral Para hablar de nada Y dice que Jesús Que el padre Escuchó a ese Que no habló nada Entonces hay personas Que usan palabras Antisonantes Y usan plonasmo Que creen que con eso Van a mover a Dios Tu ves gente orando Dice Señor Así como el abanico La vuelta Así es mi corazón Al revivor de ti Cuando yo estaba En la luna Caminando por el espacio La gravedad de la luna Está que si yo cuánto Que si no me tocabamos Que está por aquí Así como la electricidad Se mueve por un cable Que siento bien Todo lo siento bien Y forma un voltaje Debo mente Que mata a cualquiera Así es tu presencia Cuando Dios le dice A mí no hay que hablarme Con tanto disparate A mí se me va al grano Y se me dice Lo que hay que decirme A Dios no se va a engañar Sí porque cuando tú Escuchas hablando Una gente a ti Tú me dice Oye soy un doctor Oye está votado El hombre sabe Tiene conocimiento Tiene el verdadero Y todo el mundo Se quema sorprendido ¿Sabe? Pero a mí no se sorprende Vio lo que se aburre Y yo se mira la suya Y dice Acuérdate que me acaba De hablar mi palante Abre la boca Hay a vos No me estoy entendiendo No me estoy Hay gente como que Hay que entrar La galleta aquí Esa es la gloria Me dio su Sí Esa es un sistema Entonces aquí yo veo algo Que no lo dice Manteo Pero me lo dice Lucas Pero es que un profesional Doctor que puede estudiar A más profundidad Y dice que salió Una señora Amén Para no decir una vieja Para no decir vieja Pero para usar un eufemismo Nosotros vamos a decir señora Sale una señora Y desde que Jesús Está hablando De Levítico 16 De la cabra de Azazel Del espíritu que sale Y vuelve La cabra que regresa Y le está diciendo Así mismo La gente que le sale Un demonio Si se descuida Aleluya Los demonios Andan buscando Oportunidad para regresar Si se descuida Van a entrar Y dice que Siete espíritus Mayores que él Entra Espíritus ahí No está hablando De neumas No está hablando Solamente de demonios Está hablando De caracteres Por eso es que Hay descarriados Que se descargan Mermeditas Se descargan Mermeditas Va a estar endemoniado Por su actitud Que va a estar endiablado Va a estar mirado Va a estar contante Va a ser picaojo Va a decir Muchas cosas raras Su estado Si nunca se hubiera hecho Un tatuaje Se lo va a hacer Si nunca hubiera dado Una puñalada Intentaba una Si nunca hubiera robado Va a robar Porque como él estaba Comprimiendo De la materia Cuando se descarria Explota Cuando viene a ver Coge siete mujeres Y se lleva uno de ñapa Va Abra boca Ya voy Ya veo No me mire Así porque tú sabes Que suena así Gloria a Dios El que está en el mundo No se espera nada bueno De él Ahora ¿Cuál es el punto? Hay una señora Que sabe Y cuando lo ve hablando Se queda maravillado Alabanza al cordero No sé si la señora Le tiró un piropo O fue un halago En el espíritu Ya que Jesús Rebotaba todo O no sé si fue un piropo Que la vieja le tiró Pero la señora le dice Bendito el diente Que te trajo Y bendito los senos Que mamaste O sea que te alimentaron La señora está diciendo La mujer que te trajo A la tierra Es que bendita Aquí termino Pero ¿sabes qué dice Jesús? Jesús le dice Sí O sea no lo niega Está viendo que María No se le pita su mérito Que ella es bendita Tal y como lo dice la palabra Pero aquí hay algo Claramente que Jesús le dijo Sí Pero antes Bienaventurados Los que oyen Estas palabras Y la guardan O sea Lo está diciendo después Dice Antes que María Son bienaventurados Los que hacen Estas palabras Y la guardan No quiero ponerlo en comparación Con la madre de Jesús Pero lo que la Biblia Está diciendo Que todo el que oye La palabra Y la guarda Amén Es más bien Bienaventurado Antes que María Es bienaventurado ¿Sabe qué significa? Que si a María le dicen Santa María La madre de Dios También ahora hay que decir Santo de Ciber Pío de Jesús Bendito tú Entre todos los hombres Y bendito tu vientre Porque no sé qué Porque antes Somos bienaventurados Pues si hay una canción Dedicada a María También hay que dedicarnos Alguna cosita a nosotros Porque también Somos bienaventurados Jesús lo dice ahí Antes bienaventurados Los que oyen La palabra De Dios Y la guardan Significa que Todo el que está Guardando la palabra Hay que hacerle Una doxología Hay que darle Una canción hablada Y por eso es que En cielo Algún día va a aplaudir Aquellos que guarden La palabra de Dios Le dirán Vengan a mí Bendito de mi papo Al lugar Que yo le he preparado Para vosotros Ahora Hay algo que es Antibíblico Luega por nosotros Los pecadores La Biblia dice que solo Hay un mediador Entre Dios y los hombres Lady Y como yo le dije A la católica De allá de tu casa Yo le dije Yo amo a María Lo único que María No he escuchado La oración de nadie Desde el día Que se murió Porque el muerto Nada sabe Y después Vense ahora No hay memoria Alguien dice Gloria a Dios A ti Entonces Antes Bienaventurados Los que guardan La palabra Tú eres bienaventurado La palabra de Dios Está sobre ti O sea Yo también Tengo mi cancioncita ¿Me entiendes? Santa María Madre de Dios Hay que decir Por lo menos Santo Tío O algo por ahí Nosotros vamos a tener Esa churcha Que está viendo a María Y está diciendo No Cuando Jesús Míreme Lo que pasa es que hay un misterio ¿Cuándo me quedan? Lo que pasa es que hay un misterio Que esto está muy profundo Escúchame bien ¿Cuál es el misterio? Aquí hay dos cosas claras Amado El Padre Sigue enojado con nosotros Así que aunque ustedes Los vean con todo Y todos Respondiéndonos Dios no nos hace caso Evidentemente a nosotros Él le dice Para ustedes pedirle algo Tienen que hablar Con mi hijo Jesús Y él habla conmigo Y yo beso Y ese dolor El Padre se sintió Dice que le besó Haber creado al hombre Y le dolió Utilizando antropomorfismo Utilizando un miembro humano Para que nosotros entendamos Lo que él está sintiendo Y dijo Me dolió En el corazón ¿Sabes qué es lo que Dios está diciendo? Yo no me esperaba eso de mi muchacho Aunque como Dios lo sabía Yo le di que dónde estaba el pecado Y aún así procedieron Por eso es que nadie puede decir Señor Dame una jipeta Esas oraciones no llegan Por eso es que nadie puede dirigir Tiene que decir Padre Es que el nombre de Jesús Y cuando esa oración llegue En el nombre de Jesús Para que le llegue ese WhatsApp A Dios Entonces lo ve Y ve que tiene el nombre de Jesús Entonces tiene Ignacio Le ve como está la vientra de Dios Que aleluya a Jesús El Padre le pregunta ¿Tú conoces a Ignacio? De la tierra Entonces que si le dice Ese es uno de los que yo morí Está firme todavía Está de pie todavía Que bueno Que se mantenga Vale lo que él te pida Por eso es que el Padre Se siente decepcionado Y la única vez Que Dios nos va a dirigir La palabra Ay Padre Me estoy metiendo Yo estaba predicando Un mensaje superficial por arriba Yo estoy metiendo Tranquilo Pero me voy a avanzarlo Ya vio ¿Cuánto que estás aquí todavía? Ahora tengo un mensaje superficial Pero ahora tengo que entrar Una profundidad ¿Tú sabes cuándo es? Que te vas a quitar Aleluya En la decepción Que tiene de la humanidad En la cena De la boda Del cordero Porque ningún ángel Ha visto a Dios La Biblia dice Que los ángeles Ven el rostro de Dios Todo el tiempo Y cuando yo estudio eso En hebreo En griego ¿Sabes qué dice? La luz que sale De alrededor Es lo más cercano Que los ángeles Han visto Del rostro de Dios Significa que cuando un ángel Ve la luz del Señor Que sale del trono Dice Ese es el rostro de Dios Pero la Biblia dice En Mateo 5 8 Bienaventurados Los que limpio Corazón Porque ellos Verán A Dios El reino de los cielos No hay comida Ni bebida Por eso en la cena De la bola del cordero He abrió De pie Delante de la iglesia Que lo vamos a ver Diciendo Bienaventurados Son Vencidos Mediante la sangre Del cordero Y de mi Morada La gloria De Dios No sé Mírame Ese día Yo no voy a tentarle Pero yo quisiera de Miami Ve a Dios Caminando Como un humano Dándome la bienvenida A este hombre Que está peleando Consigo mismo Por eso dice Al que venciere Yo le daré Lo que pasa Es que todavía Ningún escatólogo Ha logrado Poner los tiempos en orden Como así Porque la Biblia dice algo Que tiene que asustarte Con esto Si no se asustan Suelta el micrófono Si yo digo esto Tiene que asustarse Todo el mundo Tiene que asustarse Si no se asusta Suelta esto aquí mismo Eso es así Que suelta el micrófono La profecía Ah ok Entonces escuche bien esto Mi amado La Biblia dice Que nosotros Hacemos cuenta A Dios Por cada palabra Ociosa Que salga De nuestra boca Cuando es eso Y donde será Porque si lo que hay Un levantamiento Nos van a suspender Los aires Mil años Dos mil años Que va a ser un minuto O dos segundos Dice Y seremos Calaldonados Cada uno Según sea Nuestra zona ¿Por dónde? En el cielo En la tierra En los aires ¿Por qué yo predico esto? Porque si me va a desgalaldonar Entonces mi memoria No se me va a ir El externo No nos habla De que yo voy a perder La memoria No yo te va a quitar Los sentimientos tuyos Con lo que se perdieron Y te va a dejar Los tuyos Por eso como trampa Digo no se puede hacer No ¿Por qué dice la vida Apocalipsis 22? El Señor Enjugará todas lágrimas Y allí No habrá más dolor Ni más llanto Estime ¿Qué es lo que tú dices? Que yo voy a conocer La gente que se pierda Y la gente que se salve Los sentimientos Son de la carne ¿Se te olvida? Actúa No te de más Un pundeo No es el espíritu Que le duele Es la carne Usted conoció Acá El puente de la carne Literalmente ¿Cómo Dios Puede ver ahora mismo La gente que se está quemando En el infierno? Yo creo que hay gente En el infierno que manda Todavía hay que estar Durmiendo Ante lo que hace En la voluntad Del padre Son más bienaventurados Que es amarillo ¿Cuántos que están aquí todavía? ¿Cuántas claras? Si no hay que hallar agua Para entender Entonces Te van a ganar donar ¿Por qué te van a ganar donar? Por lo que tú hiciste En la tierra Entonces me explico ¿Cómo me van a ganar donar Por algo que yo hice en la tierra Si me voy a estar en el cielo Sin memoria? Entonces ¿Por qué me voy a tener ganar De esos ¿Tú en blanco te ganaste eso? ¿Por qué? ¿Qué hice? No Te van a recordar Cuando usted salía A predicar Cuando usted salía Para la palabra Le van a ganar donar Usted va a tener su memoria Y cuando yo no vea A mi hijo Lo que yo voy a hacer La justicia de Dios Estará sobre ti Es lo mismo que hace a Dios De gente salvase De gente perdese Si Dios tiene amor que nosotros ¿Cómo Él soporta? De gente quemándose Su justicia Saber de que le predicó Así mismo La justicia de Dios De saber que le habló Aunque tú sepas Que tú mal Que tu hijo se perdió Tú besas conforme Porque ya tú vas a tener La mente de Cristo Y lo que Cristo piensa Estará sobre ti Allá no habrá rebelión Allá no habrá cambio ¿Todo que está entendiendo? Lo posible Que nosotros no podamos conocer Uno con otro allá ¿Por qué? Porque nosotros nos damos De que pa' un party de santos ¿Eh? Tienes que a ver si Santo 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 Me saco el favor Diciendo Santo 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 Y viene años Santo 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 Y viene entre años Santo 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 Lo que Dios creó Para el humano Todo lo que Dios creó Fue una tierra Y por qué cuando el hombre pesca Dios dijo Voy a destruir toda hierba Verde Voy a destruir toda planta Que da semilla Porque Dios dijo Si la materia prima Que ese hombre se dobló De nada sirve tener árbol Que significa Que todo lo que Dios hizo Lo hizo para el hombre Y que era lo que Dios quería Que no Mira yo te voy a decir una cosa Antes va el pecado Si chocaba los carritos No hay chocaba los carritos Dame ¿Qué tú dices? Si chocaba los carritos antes Porque ese Se dice que sí Porque el Cristo le dijo Multiplique ¿Cómo se va a multiplicar? ¿Eh? Con Dios se multiplica No se va a multiplicar ¿Ya me te entendí? ¿Está me amando? ¿Eh? Si hablando Dios No se va a multiplicar ¿Cómo se multiplica? No vamos a dar una aplicación Así porque ya eso Eso se dice muy profundo Pero Melvin sabe muy bien ¿Cómo que se multiplica? Que tiene como que hizo Muchachito Escúchame bien Lo que vamos a hablar ahora Aquí Míreme No ustedes esto me amado Dios le dijo a ellos Multipliquen No se sabe que tiempo Volaron ellos Ahora No parieron Que un loco por ahí Amigo de no sé quién Que estaba diciendo Que Eva paría a Ángel No sé de dónde Sacan tantas cosas A mí no me voy a buscar Caldía con mi vida Ustedes me ven que yo caiga No me ayuden Déjenme dime Alguien está aquí No, ahora hay un problema Si supongamos que Hay muchos santos aquí Que dicen No A mí no hacían eso Yo te voy a hacer una pregunta Si antes del pecado No se hacía eso ¿Qué hacía eso ahí? Bebé agua Dios lo sabía Que eso iba a funcionar Para eso Eso estaba ahí Mi amado Eso estaba premeditinado Para eso Y para qué Dios puso algo Que usted sienta placer Escúchame mi amado Porque no sé lo que está pasando Aquí Escúchame Para qué Dios puso eso ahí Y que usted sienta un placer Porque Dios lo que quería Ve al hombre Feliz Disfrutando de la naturaleza Que Adán comía una manzana ¿Por qué vio maldice la tierra Cuando Adán peca? Maldita será la tierra Por tu culpa Fue para que se seque todo Y Adán coca Escúchame bien Lucha Sembrando él Entonces ahora lo que hay un problema Dios sabía Que el muchacho este Iba a fallar Pero ya tenía Esos instrumentos reproductores Que son muy utilizados Al día de hoy Escúchame bien Y están ahí ¿Para qué? Para un propósito ¿Cuál es el objetivo de Dios? Que el león Ese muchachito Que está comiendo el bolón ahí ¿Eh? Jugara con el león Y él va a demostrar En el milenio Cuando él venga ¿Cuándo él va a venir? No sabemos Está cerca Dígame Amén Está cerca Entonces escuché esto Mi amado Que él va Cuando él traiga el milenio ¿Qué va a decir? Que va a regir con vara de hierro Imagínate que va a tener una cosa Que le vaya así Y va a salir Si va a poner a todo el mundo a robar Lo que roban aquí Pongan la mano ahí en la mesa Salen el nombre de Jesús El nombre mío mismo Y se salen No vuelvan a robar A trabajar a todo el mundo A ver que él va No hay trabajo Ya hay Las prostitutas de la calle Chinola ¿Qué es esa chinola? A buscar chinola A vender chinola ¿Qué es que hay en esto? A vender todo el mundo a trabajar Las mujeres que paren el aborto ¿Qué va a hacer Dios? No va a haber silo ¿Eh? No va a haber silo Vamos a ver Eso lo vamos a decir En un programa mayores Para mayores de 30 años Sí, porque no se puede Eso no se puede hacer aquí ¿Estamos entendiendo? Pero Dios viene a regir Con vara de hierro Y ese sistema De vara de hierro Es a la mala Entonces, ¿cómo va a vender Todo el mundo? Como lo guardia A las 4 de la mañana ¡Vámonos, levántese! Señor, creo que pasa Y todo el mundo así Alineado Y todas las rodillas Confesando Que Jesús Es el Señor ¿Cuántos están aquí todavía? Y ahí Va a estar todo el mundo alineado Entonces Los que comiencen A regir la tierra Van a coger de amor A la enseñanza Y la tierra va a estar frondosa Va a estar bendecida Va a estar todo Entonces Dios Jesús mismo Se va en el pecho Y va a decir Se el bodiga Y le va a decir Mira cómo están ustedes Que le decían Que no podían Yo no puedo Y cantando la canción de No aguanto más Ya muero Ya no puedo Estoy llorando ¿Ves? Y Jesús le dice ¿Se puede? Mira cómo están Ustedes alineados Lo que va a pasar A ustedes les gusta el ánimo A ustedes les gusta que le den Que ustedes le mantengan ese Entonces Ahora Está alineado así Entonces le dice Jesús Le dice Ahora Yo no puedo permitir Que ustedes salven Ahora Suelten al diablo Para que los vuelva a engañar Porque yo le demostraré Que se podía Ser cristiano No se encuentran al diablo Lo vuelven a engañar A la gente Con lo mismo Vuelven a robar Mira tú Miren comida Tú tienes hijos Y vuelven Las mismas naciones Ahora ¿Qué? ¿Por qué yo hago Este resumen Tan largo Para explicarte Una sola cosa Es posible Que En la gran Jerusalén Si hay calle ¿Para qué hay calle? ¿Para qué nosotros Vamos a tener Y vamos a volver ¿Para qué hay calle? ¿Para qué hay calle? ¿Para qué hay mal Como de oro? ¿Vamos a ver? ¿Vamos? ¿No vamos a bañar En la piscina? ¿Eh? ¿Para qué está eso ahí? No Dios está siendo Un reflejo De una comunidad Y el reflejo Del milenio Se va a implantar Hay un sistema Que lo estamos peleando Los maestros Estamos debatiendo Ese tema Si el reino Es en el cielo O es aquí en la tierra Porque Juan dice Yo vi la nueva Jerusalén Es que es la tierra 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 Juan dice Yo vi la nueva Jerusalén Descender del cielo Pero Mateo 5, 6, 7, 8 Por ahí tiene que estar Uno Dice Dice Los mansos Elevarán Ese sistema Hay que ir Si Si la morada celestial Está haciendo El reflejo Con lo que es la tierra Prepárese Que allí vamos a jugar El topado Póngase de pie A su nombre